Todos hemos asistido en la guardia y hemos sufrido la atención en especial de los niños con lesiones, no solamente por quemaduras sino lo que produce la explosión misma en órganos tan importantes como la vista y las manos. A cuidarse y pirotecnia cero. Desde el 2019 rige una ordenanza en la ciudad que prohíbe la venta y el uso de la pirotecnia sonora. Ahora, cumplamos y cuidemos a quienes más lo necesitan. En la ciudad, todo el año, Pirotecnia Cero, Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis, la ciudad.